Pero es como imaginarla, ¿no? De solo imaginar De solo imaginar la adrenalina me sube Y me hace llegar hasta que pise las nubes Pero cuando ya la fantasía se nuble Vuelvo y me caigo en seco De solo imaginar la adrenalina me sube Y me hace llegar hasta que pise las nubes Pero cuando ya la fantasía se nuble Vuelvo y me caigo en seco Un poco de pasión, sin hablar de sexo De fondo un saxofón que hace dulce el momento Te escucho hablar, siento que me deleito Y tengo que confesar que no soy atento Por observar tu nuestro y sus movimientos No puedo concentrarme y la verdad no lo intento Mi prioridad es que disfrutes nuestro encuentro Y nena si estas feliz, yo estoy contento Que no le gusta el maquillaje ni las joyas Y sepa tener carácter cuando se arme la de Troya Que aunque no sea rapera uno que otro tema soya Porque fiestas y eso no me apoyan Cuatro días seguidos en un camping En un rato tranqui Por allá por raquir antes de que llegue el fracking Caminar la calle sin visajes Que suba el bici y taxi como si fuese un carruaje Deleitarnos con comidas diferentes Conocer personas, otro tipo de ambientes Cojitos de la mano Donde el viento nos lleve Que perdure nuestro amor y nada ni nadie lo frene Te invito a que exploremos por tierra, aire y mar No se puede comparar Viajar por el mundo y con mi mundo viajar Me suelo imaginar, la adrenalina me sube Y me hace llegar hasta que pise las nubes Pero cuando ya la fantasía se nule Vuelvo y me caigo en seco Me suelo imaginar, la adrenalina me sube Y me hace llegar hasta que pise las nubes Pero cuando ya la fantasía se nule Vuelvo y me caigo en seco De ahí que desde lejos se le note Que ella maneja una vida sin que nadie se la sute No presume nada, no le gustan los escutes Guarda su cuerpo entero al que merezca esos dotes Viva entre las noches teniendo la espalda al mar Comer un helado esparchando en el skatepark Borrachos al bar Así quiero estar, así quiero estar, así quiero estar Te canto a ti mujer sin nombre No se donde estas, donde te escondes Estoy seguro del presentimiento El destino hará lo suyo y nos terminará uniendo Te canto a ti mujer sin nombre No se donde estas, ni donde te escondes Estoy seguro del presentimiento El destino hará lo suyo y nos terminará uniendo Te suelo imaginar, la adrenalina me sube Y me hace llegar hasta que pise las nubes Pero cuando ya la fantasía se nube Vuelvo y me caigo en seco Solo imaginar la adrenalina me sube Y me hace llegar hasta que pise las nubes Pero cuando ya la fantasía se nube Vuelvo y me caigo en seco